4, la venida de Trevor. Escuchamos como Trevor comienza a manipular la marioneta en pleno stream. Número 3, Trevor con el tío. Gracias a este sacrificio, pudo maxear su cuenta mucho más rápido. No, el culo no, 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 ya está. No, 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 no. Número 2, Edgar Bor. Cuenta la leyenda que estas palabras salen de la boca de cualquier persona que pique Edgar. Me encantan los penes, me encantan los penes, me encantan los penes. Uf, un pene, ¿eh? Como me gustan los penes, qué buena. Número 1, cuando es derrotado. Una de las frases que lo llevaron al éxito y siempre estará en nuestra memoria. ¿Alguien me explique? ¿Alguien me explique la palabra? ¡Tu puta! No, eso era un edit, 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 eso era un edit. Eso era edit, eso fue edit, eso fue edit, eso fue un edit, eso fue un edit, eso fue un edit, eso fue un edit. ¿Sabes que se parece un negro a un árbol de navidad? Es que ambos tienen las bolas de color. Es que, a ver, explico por qué me he reído, no me he reído por el chiste, me he reído porque mi cerebro estaba diciendo, cuidado, chiste racista, chiste racista, no te puedes reír, no te puedes reír, no te puedes reír, porque es RIP código de creador. Entonces, si matéis un chiste racista o machista, aunque el chiste sea una mierda, me voy a reír, porque sé que no me puedo reír, ¿sabes? Es raro. Rebelde, gracias por esos siete meses, un saludo. Para este fin de semana ya te tengo listo la barra para que me bailes. No te traigas tu tanga de Spike porque el otro día ya te dejaste el taparrabos de con temática de Edgar Tata. Tirex barco de pasajeros hilo 8 en punto exclamación doble libia rollo. No piro contra bots. Trevor, ¿qué opinas que Supercell agregó a Miko un brawler mexicano y no una paloma para representar a los causas de Perukistan? Cara de, por favor, cara de, por favor, cara de, por favor. Que no se sabe, que no se sabe de dónde es Miko, ni Marcio ni Dani lo han confirmado en redes sociales. A ver. Mi primera maestría de la cuenta. Let's go. Pues qué mierda, ¿no? Me he quedado como igual. Los buenos y malos. Me he quedado como igual, loco. Me he quedado como igual, pero bueno. Por subir videos y seguir cada día. Gracias por todo lo que has hecho por la comunidad. Por todo eso y mucho más. Muchas gracias, Álvaro 845 cara llorando fuerte. Hostia, pues te, debes, debes llorar de emoción de lo buenos que son los vídeos de, que sube ahora mismo Álvaro de Brawl Stars. O sea, ¿qué os ha parecido el último vídeo de Brawl Stars de Álvaro? Que no sube Brawl Stars, Álvaro, chavales, pavila, brother. Pero. Tira el Gathead de Tara para hacer una orgia de negros. Tú, tú, tú me de la... Tú me de la perva ese, tío. O sea, ese, tú, si no lo hago yo cuando haga... Que ya lo sé, mi amor. Pero quería agradecerle a Álvaro sobre todo por ese cosplay de Piper que hizo cara sudando. ¡Funado, funado, funado! No, 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 me están a punto de funar, me están a punto de funar, me están a punto de funar. Pero antes le disparé una Piper y me esquivó con la ulti en el aire, se le cayó la bragui... Tú, se está pasando, se está pasando ya, ¿eh? Chavales, voy a hacer una purga en el chat. Nos vamos a quedar solo tres personas en el chat, ¿eh? Se le cayó la braguita rosa que ponía I love Trevor. Tenéis que escoger o uno o dos o tres o cuatro o cinco, el mío será el cinco, ¿vale? Vale, el primero, uno. Perfil número uno. Perfil número dos. Perfil número tres. Perfil número cuatro. Y perfil número cinco. ¿Con cuál os quedáis? Pues por el culo te la inco, cabeza parlante, cien puntos. Gracias, Trevor, por tus videos en el YouTube azul y todas esas colaboraciones con Jordi ENP y Lana Rhodes. Se extraña esos tiempos, cara de por favor, cara de por favor. Bro, el cinco es el mejor, chat. What the fuck? No tenéis ni idea de perfiles, ¿eh? ¿Ángel? Madre mía. Culo o teta o maestria de Grom. Cabeza parlante, cabeza parlante, cabeza parlante. Yo la personalidad, tío. Bueno, y después el culo. ¡Qué pesado, bro! ¡Uy, me da la fe! Que veo tu stream se me para enojado, señal de cobertura, señal de cobertura. Hola, Trevor, la verdad estaba asustado, pero confirmaron que ve a Atenia 21, ya me estaba sacando el pasaporte, le llene su ajigón de telaraña de Charlie. ¿Qué? No he entendido lo último, bro. Nice, voy en equipo, joder. Trevor, ¿qué prefieres en lo personal, braguitas o tanguita? Es para comprar telas para la noche, amor, T-Rex, T-Rex, T-Rex. No se lo cree ni él. No se lo cree. No se lo cree. No se lo cree. No se lo cree. Trevor, haces chistes de besar a Edgar y oficialmente tiene 16 años. Todo el mundo haciendo un escándalo por Colette porque se le ve un píxel de braga en la skin y tú comiéndote a Edgar. ¡Y perdemos! ¡Y perdemos! ¡Y perdemos! ¡Cómo hemos perdido, bro! ¡Qué bala! Es que a mí no me gustan las drogas. A mí no me van ese tipo de drogas. A mí la nieve... A mí la nieve no... No me mola la nieve, tío. Así que no, brother. Trevor, ¿no te pasa que Pic Visión... Trevor, ¿no te pasa que Pic Visión pero te salen con Pic Velocidad? No he entendido nada. Una kill. Persona corriéndose, persona, 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 corriéndose. ¡Oh, mato a Abel! Pero, chat, ¿cómo ponéis ese emoji, tío? Nada, al Colt. Cuando le da para trolear al Colt. Chat, yo no tengo ese emoji. No sé cómo lo ponéis, tío. Yo no lo tengo, brother. Yo en mi teclado no está. Lo estuve buscando como dos horas. Y busqué en Google, ¿cómo poner el emoji, persona, corriéndose? No me salía nada. ¿Ocho? Hola, Trevor, bebé. ¿Qué tal tu día? ¿Y qué opinas si nos echamos un polvo esta noche? Cara de por favor, cara de por favor, cara de por favor. Chat, recordad que este directo tiene que ser un directo de Family Friendly. Y que no puede haber un niño recién nacido en el hospital porque casualmente el hermano que tiene ocho años y está viendo para ir a la mujer se aburre y me pone en la pantalla del hospital. Me puede ver un abuelo. Tiene que ser un directo 100% Family Friendly, gente. Tiene que ser un directo... Qué mapazo se hizo mi gran colega, tío. Eh... Chat, pero eso es real, tío. La gente que decía... Oye, Trevor, yo ya me había sacado la manguera de Otis. Oye, Trevor, yo ya estaba preparado con la maestría de Grom. Oye, Trevor, yo... ¿Eso es real? ¿Eso es real, chat? Os juro que lo hago. Aunque quizá me resbalo otra vez. Que no, que no, que no. Ya se siente el espíritu navideño. Hoy vi a un hombre dar su teléfono y billetera a un hombre que solo tenía un cuchillo. ¿En serio? Hostia. Qué bonita es la Navidad, tío. Saca el lado más tierno de las personas. ¿En serio? Qué guay. Es muy... Es muy bonita esta época del año, ¿eh, gente? Sí. Marcos, ¿eh? Era God, ¿eh? Era regalar dos para coger tres. Por favor, informarle que su suscripción a hipercargas de maduras ha vencido si quiere renovar que de ese cinco segundos saque en la partida. Cinco segundos AFK en la partida. ¿Pero cuál? ¿En esta o en la siguiente? ¿Pero para qué lo pregunto? Pero si yo no estoy... Si yo paso, brother. Bro, eso es falso. Eso es mentira, tío. ¿Para qué pregunto si es en la partida esta o en la siguiente, brother? Si a mí eso no me interesa. Si eso es fake, gente. Si eso es fake, chavales. A ver. Voy a ver un poquito de agua, gente. Partida, partida, gente, partida. Estamos en partida. Perdón, tú, que pensé que se había acabado ya. Vale. Hola, capucha, me parezco al de Assassin's Creed. Trevor, sigo esperando el OnlyFans tuyo donde dijiste que pondrías allí tus videos prohibidos con Godake y Grom donde se sacan las mangueras de Otis cara de por favor, cara de por favor. Que no vas a ganar, pesado. Vale, jugaremos esta, jugaremos una más y me piro. No, sin antes hacer el mini-mini. ¿Cómo voy a hacer el mini-mini? Ah, lo voy a hacer con la cámara apagada, chaval. Que no es broma, a ver. Algún vacío legal ya encontraré, chavales. Algún vacío legal ya encontraré. Permabana Twitch. No, 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 no. Twitch me puede permabanear si hago el mini-mini. Creo que no, pero ¿y si lo hago desnudo qué pasaría? Si lo hago desnudo es baneable. Tú. Defender. Que lo sepas. Yo no te voy a defender. Tengo preparada la manjera de Otis para cuando hagas el mini-mini. Te quiero partir en dos como RT, pero sin globos. Porque no soy gustemeteria en el mundo de Cordelius. Para que te comas mis zetas, quiero abrazar tu martillo de Frank. No, ripcódigo. RIPcódigo. Tú, rippartida, bro, rippartida. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Tú, me ha dado un error. ¡Oh, oh! Que no. Que es broma, chaval. Que es broma, chaval. Que es broma, chaval. Que es broma, chaval. A ver. Y me quito la sudadera para que... No, no. Ay, tío. Madre mía, tío. Y es que... A ver qué me dice un piquito, tío. A ver qué me dice un piquito, tío. No, tío. No, tío. No, tío. Oh, chavales, tío Gente, pero un momento Un momento, un momento Chat, faltan 20 subs para los Pero dime algo, pajero, dime algo Pajero ¿Qué quiere pajero ahora? ¿Qué quiere pajero? Madre mía, pajero, tío Madre mía, pajero, bro Jero, el jugador de Z Que ha fichado por pa ¿Qué quiere pajero, bro? No, va Vale, pero el mini, mini Va a durar dos segundos, eh Dos segundos, dos segundos Va a durar Dos segundos, gente, va a durar, eh Yo aviso Rafa Dos segundos, eh Dos segundos, eh Le duele la mano Diez, cinco No, dos segundos Dos segundos Tú, déjenme, déjenme, déjenme Dos segundos y en pequeño, eh No voy a poner full camp No voy a poner full camp No voy a poner full camp Que no hay, miren, miren, chaval Que yo me pido, loco Que yo me pido No, 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 miren, 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 miren. miren, 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 miren